Saludos para ellos también, para los amigos que... Permítanme de que están componiendo la guitarra. Ok, ya quedé, lo dejamos, ¿eh? Y vamos a ver dónde está la pinche banda robándose. La pinche banda que le gusta, la pinche boca. Y vamos a ver si hay cierto marrón de Gerebusa, la cosita robándole a misericordia. Y puso que nos brinque. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy esperando a mi canción, que ya terminan de darle. ¡Vamos! Voy esperando a mi canción, que ya terminan de darle. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que me deje de un hijo, y a la chica de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi caballo es un gran pez, ¡quien le pudo! Con el polillo me llora, ¡que el gordo es un gran pez! Con el sol a la lucha y la espinas, ¡pada! ¡Y el amor! Yo la cante con una treta, ¡tengo, por lo mejor! ¡Dengo la mía, ¡que la verdad! ¡Y si te abrazó! ¡Pegame a ti! ¡No te esperamos un amor! ¡Hacemos un amor! ¡Gracias! ¡Hacemos un amor! ¡La machina de aquí! ¡Suscríbete! ¡ kilos de salo Prince! ¡Aplausos! Y ahora para toda la gente que conoce a Los Caracones desde hace muchos tiempo Levanten las manos a los que conocen a Los Caracones desde hace muchos años Eso quiere decir que ya están viejos Y esto le llama Y de como te olvido Y dice Y un poco de chico Y dice Y un poco de chico Y dice Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Chiquitle, Chiquitle, San Juan de Solca. ¿Cuál es el que tú estás dando? Es el que tú estás dando el sentido que te estás pidiendo. Chiapas, Oaxaca, Jujete, Oaxaca. Y luego, y luego. Ok, para la gente que te os pidió ese tema que se llama tonto corazón, se lo vamos a tomar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!